... Quiero decir, simplemente quiero decir una cosa, que es que si algo sirvió el año pasado fue para aclararnos dos situaciones, digamos, ¿no? Primero, ¿a qué venían estos tipos? Ahora me veo algunos que estaban confundidos, que porque decían que eran más o menos los mismos, otros decían que había una derecha social, que era democrática, etc. Bueno, está claro a qué vinieron estos tipos. Y por otro lado, está claro que, bueno, lo que decía Cristina en uno de sus discursos, que al que viniera no le iba a ser fácil, digamos, no le iba a ser un país fácil para los dirigentes, que quisieran cambiar las cosas en un sentido regresivo para el pueblo. Me parece que eso también se ha verificado en parte el año pasado, que es lo que estamos acá, que es lo que hemos hecho mucho por poner en pie ese nuevo sujeto, digamos, del que se hablaba hoy, ¿no? En lo que han sido en nuestro sector dos grandes peleas. En principio del año pasado, la pelea en relación al derecho a la educación superior, y en la segunda parte del año en relación al problema del sistema científico y tecnológico y el derecho a que el pueblo tiene también, ¿no?, a la apropiación y a la producción de conocimiento orientado a las necesidades populares y al rol central que tiene el Estado en relación a eso. Esos fueron los dos temas que nos atravesaron como sector, digamos, ¿no? Por supuesto nos atravesó lo que mencionaba en principio el compañero y también los demás compañeros en condición después, ¿no? O sea, es, digamos, la brutal afrenta contra todos los derechos que hemos construido, pero en relación a nuestro sector hemos atravesado esas dos grandes peleas que me parece que han dejado algunas enseñanzas para lo que se viene. Y la principal enseñanza es algo de lo que mencionaba Nubia, digamos, que todos los problemas y reivindicaciones puntuales que se han configurado a la luz de estas dos peleas no pueden salirse, no pueden no configurarse políticamente. Digamos, y eso es algo que hemos aprendido durante el año pasado, digamos, digamos, hemos aprendido que no había posibilidad de pelear por mejores salarios para los docentes si no era en el marco de las universidades públicas, si no era en el marco de un gran debate social respecto de el sentido que tenía que existiera una universidad pública en la Argentina y el derecho a la educación superior. Y que ese era un bien, digamos, ¿no? Como dice el chiste sobre los militares, ¿no? Así como la guerra es algo demasiado importante para la cárcel de los militares, el problema de la educación superior es algo demasiado importante para la cárcel de los universitarios. Entonces, fue desde la vocación de involucrar al conjunto de la sociedad en esa discusión, en la defensa de ese valor, que nosotros pudimos plantearlo políticamente, lo cual no implica, digamos, ¿no? Que no tuvimos una agenda específica reivindicativa, digamos, pero nosotros no creemos en la posibilidad de que los universitarios nos salvemos cuando el país se viene abajo. Y lo mismo los científicos, no creemos en generar una casta de científicos bien pagos, insertos en los sistemas internacionales o nacionales de financiamiento, con laboratorios espectaculares en un país que se viene abajo. Y no, digo, hay que decir que hay algunos sectores al interior de nuestras propias comunidades científicas universitarias que sí creen eso, digamos, ¿no? Y en parte, esa también fue la discusión, digamos, ¿no? Fue una discusión hacia el conjunto de la sociedad, pero fue una discusión también en términos políticos, al interior de cada uno de nuestros espacios, respecto del sentido que tenía este enfrentamiento. Y hoy lo que vemos es esto, ¿no? Es una voluntad de un gobierno de avanzar por sobre los derechos, pero también de activar al interior de cada uno de nuestros espacios discusiones que creíamos, no sé si saldadas, pero las que creíamos que habíamos avanzado bastante y ahora vemos que no es así. En líneas generales, este gobierno es lo que ha venido y lo dijo desde un primer momento. Un momento, así como decimos que no es posible pensar las reivindicaciones puntuales por fuera de una caracterización política, tampoco es posible pensarlas por fuera de lo que Macri se cansó de decir en campaña y es lo que está haciendo. Que cuando le preguntaban, ¿vas a tocar el modelo económico? No, no lo voy a tocar. ¿Vas a tocar los derechos? No. ¿Vas a tocar el fútbol para todo? No. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer una revolución cultural. Lo decía Macri. Y yo creo que eso fue lo único que no mintió. Él vino a destruir un conjunto de derechos, a desestructurar la posibilidad de montar un modelo de acumulación alternativo a la sujeción a los circuitos de valorización financiera, a robarnos los derechos que conquistamos, a robarnos un montón de cosas, pero principalmente lo que nos vino a robar es lo que algunos denominan un horizonte de época. Nos vino a robar un conjunto de ideas que vertebraban la posibilidad del proyecto político de vida en comunidad en la Argentina. Nos vino a robar principalmente que una sociedad se podía organizar en términos del trabajo. Digamos, ¿no? Que el trabajo podía volver a ser el gran organizador de la sociedad. Que tener un empleo, que te permitía tener una perspectiva de vida, una planificación, etcétera, nos vino a robar eso. Por supuesto que de la mano de eso va la recomposición de la tasa de ganancias en los sectores de la oligarquía dominante que nos dominan desde hace muchos años, los amigos del presidente particularmente y él, digamos, ¿no? Y él mismo en sus empresas. Pero lo que viene es estructurar esa gran idea. Y la otra idea, digamos, y así en cada uno de los casos, nos vinieron a robarnos la idea de que un pibio del conurbano podía estudiar en la universidad, recibirse y después tener una beca del coliseo. Nos vinieron a robar la idea de que nosotros podíamos poner un satélite en el espacio. Nos vinieron a robar la posibilidad de que nosotros pensamos que nos íbamos a plantar, a tener una presidenta que se plantaba en el G20, con toda la dignidad que la caracterizó, para plantear que América Latina tenía otro rol a jugar en la recomposición de la geopolítica mundial que hoy vemos cómo se profundiza. Esas son las grandes ideas que nos vinieron a robar. Y nosotros damos la pelea por mantener el coliseo, por la cuestión de las escuelas, por el derecho a la educación superior, pero la damos en defensa de las reivindicaciones específicas, pero también la damos en defensa de ese proyecto político, de ese horizonte de época que hacía posible que eso tuviera una utilidad. Y ahí me voy a referir a algunas de las cuestiones que se mencionan en relación al tema de las ciencias sociales, digamos, y de las humanidades en general, digamos, hay algunas cuestiones, son medio graciosas, porque ellos despiden gente, recortan presupuesto, no invierten infraestructura, pero le exigen a los investigadores que generen empleo. ¿Por qué no le exigen a las empresas de ellos que generen empleo? Le exigen al investigador desfinanciado que además de investigar tiene que generar empleo. No, no es el rol del investigador generar empleo, digamos, no es el rol del investigador producir conocimiento en función de un determinado proyecto, digamos, etcétera. Se habla de la necesidad de la utilidad, pero la utilidad no está definida por fuera del proyecto político, porque si venimos a regalar a los franceses, a los norteamericanos, y a cada uno de los presidentes que, digamos, nos visitaron en esta inserción al mundo que duró tan poco, porque está con todos los presidentes que se terminaron yendo en el primer año de su mandato a regalarle una órbita de los satélites, ¿para qué queremos? Es de poca utilidad hacer un satélite en Argentina si entregamos todas las órbitas, digamos. Entonces la utilidad también es un problema de discusión política. Y esa es una de las cuestiones por las cuales le pegan a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Como respecto a la utilidad, lo decía acá Carolina, digamos, es muy clara la columna de Astarita respecto de en la discusión disciplinaria. También está claro que las ciencias sociales y las ciencias humanas han sido foco del pensamiento crítico tradicionalmente frente a los proyectos de dominación de la libertad en nuestro país, pero también nos pegan porque de las ciencias sociales y de las ciencias humanas se participó en la construcción de las grandes peleas que implicaron ampliación de derechos y limitación de las grandes corporaciones en nuestro país. Las ciencias sociales humanas y no solamente de la Universidad de Buenos Aires sino a lo largo y el ancho del país en la etapa de avance popular anterior participaron desde la construcción de la ley de medios hasta la ley de matrimonio igualitario pasando por un conjunto de reivindicaciones que se construyeron no desde el conocimiento de los sabios digamos, no como el capítulo de los Simpsons vieron que todos los genios gobiernan en la plaza digamos, no desde esa perspectiva sino desde una vocación genuina de involucrarse con las peleas que llevaba adelante el pueblo y de un proceso de avance popular vinculando la producción de conocimiento con la agenda de los movimientos sociales y pensando muy claramente el rol del Estado y eso es lo que no les perdonan algunos ámbitos de producción de conocimiento porque están muy identificados con el proyecto político con un proyecto político que me atrevo a decir encuentra por supuesto Cristina Fernández de Kirchner un punto altísimo de representación pero que por supuesto es que donde sus raíces mucho antes de ella y que seguramente la vamos a continuar porque vamos a volver y vamos a volver mejores y eso es por eso también por lo que se digamos agarran con las ciencias sociales y humanas acá nadie le escapa la columna de Clarín criticando porque en las entregas de diploma creo que era de la facultad de filosofía y letras se hablaba de política o se reivindicaba algunas cuestiones de gestión tiene que ver con eso ellos no se olvidan de nada o sea ellos no se olvidan de nada ellos tienen todo anotado y tarde o temprano te la van a cobrar es así digamos nosotros lo sabemos no es que tenemos que sorprendernos por esto pero tenemos que tener muy en claro políticamente que esta dimensión de por qué se agarra con las ciencias sociales digamos que se suma a los prejuicios tradicionales ciencia dura versus ciencia blanda que no terminamos de remover del todo que tendríamos que haber construido mejor quizás en los tiempos en que pudimos por supuesto en relación a la capacidad de producción de conocimiento crítico el involucramiento con los sujetos etcétera pero también por el rol político que se tuvo en la última etapa acá hay un señalamiento claro de que cada uno que levantó la cabeza y se jugó no se tenía en jugar va a ser aleccionado porque ese es el proyecto digamos desmontar ese horizonte de época implica también construir grandes gestos de aleccionamiento político respecto de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en el marco de esta avanzada de la derecha de la oligarquía que por supuesto no alcanza solamente a nuestro país sino que tiene que ver con un contexto político regional y global y en ese sentido quizás precisar algunas cuestiones que tienen que ver con lo siguiente si esta es la caracterización digamos si esta es la caracterización la respuesta política que venimos dando si bien está bien tenemos que llevarlo a un plano cualitativo superior digamos hemos atravesado el año pasado con una intensa agenda de movilización hemos instalado los temas los hemos instalado bien pero me parece que tenemos que pasar a una instancia cualitativa superior eso es lo que me parece a mí lo venimos discutiendo con los compañeros de distintos colectivos y que nosotros tenemos que hacer del problema de la universidad del problema de la ciencia del problema de la educación del problema de la cultura un gran eje de discusión política y construir un gran creo que lo decía Nubia también porque con ella también lo hemos discutido construir un gran frente que tenga su centro en el horizonte estratégico que tiene el rol del Estado en la producción de conocimiento en el camino de liberación nacional lo voy a decir así ampulosamente con palabras pequeñas digamos o sea que es nosotros no podemos soslayar y nos tomamos demasiado a la ligera lo que significaba que un país sometido como lo había estado sometido a la Argentina se pusiera de pie en términos políticos en relación al problema de la producción de conocimiento eso molesta eso jode y eso implica un gran desafío en términos culturales en términos políticos en términos simbólicos en términos de remover un montón de capas geológicas que hay al interior de nuestros propios espacios disciplinarios de nuestras propias instituciones todo eso es lo que pusimos en movimiento y quizás no nos dimos cuenta del grado de afectación que estábamos teniendo sobre ciertas dinámicas de funcionamiento y es por eso que la respuesta tiene el calibre que tiene y frente a esa respuesta que tiene el calibre que tiene nosotros nos debemos como espacio pero también como contribución a la sociedad argentina y al proyecto político popular poder hacer de la discusión sobre el problema de la producción de conocimiento en la Argentina es decir de la ciencia de los ámbitos institucionalizados de producción de conocimiento en la Argentina de la ciencia de la universidad de la escuela pública de los ámbitos culturales un gran eje de discusión pública que nos unifique en las peleas puntuales que tengamos pero que también trae un horizonte estratégico que supere esas peleas puntuales que no dependa necesariamente todo el tiempo de la masividad de las convocatorias aunque yo creo que la vamos a tener de forma creciente sino que la vaya instalando en el seno de la sociedad para volver a instalar que ese horizonte de época es posible de existir que existe en el pueblo argentino organizado y ese es el deber que tenemos para cumplir en términos políticos en este año y con esto cierro porque nosotros nosotros en 2015 no tuvimos una derrota política nosotros tuvimos una derrota electoral por supuesto que sobre la base de esa derrota electoral se intenta construir una derrota política ahora compañeros de la derrota compañeros y compañeras la derrota política la vamos a tener si esta política se convalida electoralmente este año si esta política se convalida electoralmente este año la correlación de fuerzas que nosotros en cada uno de los ámbitos específicos que estamos dando la pelea va a ser mucho más desfavorable hacia nosotros nosotros no podemos permitir digamos por ahí podemos decir que nos engañaron que se equivocaron que fue un error digamos no preguntemos a la gente por qué votó lo que votó si preguntemos a nosotros las cuestiones a nosotros y a los que les quepa la responsabilidad las cuestiones por las cuales podríamos haber hecho las cosas mejor porque tenemos que volver y tenemos que volver mejores pero volver mejores también implica dar esta discusión a fondo y dar esta discusión a fondo implica que nosotros no podemos dejar que esto quede en una cuestión sectorial tiene que ser parte de la agenda de discusión electoral y esa es una de las tareas de este frente que tenemos que construir que la discusión sobre el problema del derecho a la educación superior del derecho a la educación argentina del derecho a tener un sistema científico y tecnológico soberano del derecho a que la cultura sea para todos esa discusión tiene que ser parte de la agenda electoral y no por una desviación electoralista sino porque en estas elecciones nos jugamos la congalidación y la legitimación política y social de este modelo de ajuste brutal y con esto no se resuelve digamos no estoy salvando no estoy esquivando digamos la responsabilidad que nos toca en construir las trincheras en cada una de las luchas reivindicativas que tenemos por delante pero las tenemos que unir a la necesidad de construir una alternativa lo más unitaria posible para dar la pelea electoral porque nosotros a este modelo le tenemos que infringir a él una derrota política ellos construyeron una victoria electoral y tienen sobre eso construir una victoria política en América Latina no siempre las cosas van de la mano en Brasil los compañeros tuvieron un triunfo electoral con el triunfo de Irma pero eso fue de la mano una derrota política porque lo obligaron a Irma a picar el programa económico por el cual ella no le habían votado y fue en función de esa derrota política que fue el desenlace de la salida del gobierno de Irma entonces tenemos que pensar los planos del análisis político yo creo que todavía no nos han derrotado políticamente y la marcha de hoy la gigantesca movilización del pueblo argentino que va a ser la mayor muestra eso pero para eso tenemos que darle un horizonte político lo tenemos que hacer capitalizar políticamente y es en este contexto en el que estamos inmersos hoy la unificación de la posibilidad de articular las luchas en nuestro sector por supuesto con el conjunto de los trabajadores pero poniendo en relevancia lo estratégico que es hoy frente a las transformaciones no tengo que decirlo acá del capitalismo contemporáneo de la forma de producción etcétera de tener esto que esto no está made in ningún lugar porque se diseñó en Silicon Valley el litio viene de Bolivia lo ensamplaron en India y me lo venden en 11 entonces frente a poder hacerle frente al poder que tiene hoy el poder económico a nivel internacional al poder de las transnacionales en las que estos tipos nos quieren dejar alegremente librados como si eso fuera insertarnos al mundo son tan improvisados esto es un pequeño paréntesis yo dije que se habían demostrado dos cosas a qué venían y que enfrente teníamos un sujeto lo otro que se demostró y que tenemos que capitalizarlo porque es una pelea cultural es lo tremendamente inútil que son los cuadros del sector privado para gestionar lo público se escondieron el verso de que cogeras CEO de una empresa y vas a ser bueno y son malísimos gestionando en todo sentido son inútiles y son improvisados el conflicto del Conicet marcó eso ni siquiera ellos sabían cuáles estos pibes habían dejado afuera de las becas y un día a la mediodía te decían una cosa y a la mediodía te decían no y a la tarde te decían otra porque es un cachivache lo que hicieron lo traigo en función de este conflicto particular lo discutimos el otro día con algunos compañeros no existe esto de mandar a los investigadores a otros lugares ¿a dónde lo van a mandar? no existe como procesión política es una cosa que sacaron de la galera totalmente improvisada y eso lo tenemos que hacer valer políticamente son improvisados en política no son improvisados en sus intereses pero son muy malos gestionando acá se acaba el mito de que un empresario es muy bueno para gestionar y que eso no va a resolver se acaba eso también en términos políticos compañeros entonces para resumir tenemos que construir este frente para ir por cada una de las reivindicaciones pero para poner en valor en la gran batalla que vamos a tener en términos políticos este año de que no podemos que el pueblo argentino no puede convalidar esta política no puede convalidar esta política en general y mucho menos esta política en materia de producción de conocimiento y esa es una tarea que nosotros nos toca a nosotros no hay otro que la vaya a hacer la vamos a hacer con muchos compañeros con el conjunto del movimiento obrero y del campo del comandante Chávez que pasó a la inmortalidad se cumple ahora un aniversario de su paso a la inmortalidad y decía en momentos donde las dificultades se acrecientan la tarea de un revolucionario se resume en cuatro palabras unidad lucha batalla y victoria construyamos de nuevo esa victoria para volver mejores compañeros de nuevo y Gracias por ver el video.